Como parte del Conicet La Plata, nosotros desde aquí, desde nuestra institución, tuvimos un pronunciamiento que fue invalidado por unanimidad por los 29 centros e institutos que tienen una dependencia fundamentalmente con nuestra universidad, nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, y muchos de ellos con la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, uno con la Universidad Jauretche y otro con la Universidad San Martín que está situado en Chascomús. Es decir, hay una gran amalgama de sentires que nos indica que este es un momento muy especial en el cual teníamos que tener un posicionamiento. Un posicionamiento que no lo veíamos en términos de discusiones de distintos ejes, pero sí en términos de lo que significa para nosotros y lo que tenemos entendido para nosotros lo que significa, por ejemplo, terminar con la ciencia en la Argentina, terminar con las universidades públicas, desoír o desatender o no entender lo que significa el cambio climático para el futuro de la generación. Entonces, en base a eso, en base a ese gran consenso, yo fui como representante de nuestro consejo directivo, como director de aquí del CCT La Plata, del Comisión de La Plata, y tuvimos una reunión en sede en Buenos Aires con todos los 16 centros científicos, tecnológicos que están extendidos a lo largo y lo ancho de la República Argentina. Y también tuvimos otro pronunciamiento donde claramente llamamos a votar por Sergio Tomás Massa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!